Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Ya, no nos quería prender la cámara. Les comento, espero que se encuentren muy bien, son exactamente las ocho ocho, estaba dando un poquito más de tiempo para ver si entraba alguien, pero pues no hay ningún problema. Los saludo, entonces, good evening. Dear students. Yes, so, it's very, very nice that you be here. Hi, this is the third week of the Model 7. Okay, you, in this moment, is a little bit to finish the model, yes? So, I am happy because you were working in your activities. I suppose that you work on your review of the materials from the platform also. And I would like that you be here in the session because it's better for you in order to practice your pronunciation, in order to add something if you have doubts about any kind of structure in the tense that you have to work on the week. But don't worry, we are going to work. The last week, we were working with future tense. So, in this week, we are going again to check and work with future tense. Okay, me da mucho gusto que estén aquí y ha sido un trabajo, si no muy, muy de equipo, pero sí un trabajo en el cual ustedes han revisado, pues, espero que los materiales de la, de la plataforma. Hemos trabajado con las actividades, enviéndolas en tiempo y forma. Les recuerdo que, pues, es muy importante sus aportaciones en el foro Aprendiendo. Ahorita no sé cómo está el clima, por dónde estén ustedes viviendo, porque desconozco si todos viven en la Ciudad de México, si viven en alguna parte de la República, pues, no sé si tengo alumnos que sean de Guerrero, otros que sean de Oaxaca, de Colima, en donde desafortunadamente tenemos este sistema meteorológico que nos está afectando. Pero si hubiera esa parte, pues, sí, les voy a pedir que me manden mensaje y también, pues, esto lo tendríamos que, lo tendría que corroborar directamente el supervisor o la asesora didáctica con todos sus datos personales. Ok, chicos. Bueno, estamos ya en la tercera semana. Estamos, pero a nada, 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 casi de terminar con lo que es el módulo. Ya la semana que entra, entramos ya a la última parte, que es ya la cuarta semana. Recuerden que extensiones de tiempo las podemos pedir todavía para el día miércoles, todavía de esta semana. Pero, pues, desafortunadamente hay ocasiones en que las cosas, como les comentaba, como son cuestiones de cuestiones naturales, esperemos que no tengamos que tener esta situación en el grupo. Ok, so, the last class we were working with future tense. La clase pasada estuvimos trabajando con el tiempo futuro. Y les comparto la, les voy a compartir una pantallita en donde, pues, vamos a ver cómo vamos a trabajar o qué vamos a hacer el día de ahora. En cuanto a lo que es el módulo, la última semana, la última clase de esta semana que viene siendo la semana tres. ¿Sí? Vamos a empezar. Miren. Entonces, en esta semana nosotros estamos trabajando ahorita. La semana tres, la actividad, la semana tres y la segunda actividad o la segunda sesión. Y, pues, les comparto la pantalla. Ok, permítanme tantito, ¿sí? Porque están tocando en mi casa y déjenme abro la puerta. No me tardo nadita, nadita. No me tardo nadita, nadita. Ok, gracias, chicos. Bueno, miren, ahorita, yo, recuerden que yo vivo en Aguascalientes, ahorita está haciendo mucho aire, está el aire muy frío, aquí afuera de su casa no hay luz. Entonces, esperemos que no se nos vaya el internet. Bueno, comparto con ustedes la pantalla. Estamos ahí, ¿ok? Bueno, nosotros ahorita estamos en nuestra sesión del espacio abierto para el aprendizaje. Es nuestra semana tres y es nuestra sesión número dos, de fecha 27 de septiembre. Y como ya saben, yo soy su asesora virtual, Mireia Garnica García. Pues, ¿cuál es lo que vamos a ver ahora? Como cada semana o cada clase tenemos que estar recordando lo que son nuestras reglas de comunicación virtual, lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra aula virtual, nuestro abordaje disciplinar o nuestro aprendizaje. ¿Y cómo va a ser? Preguntando, pues, preguntando, este, haciendo preguntas acerca de la clase anterior, abriendo una nueva página para practicar con el tiempo futuro, mencionar el nombre de las dos actividades, recordarles las cuatro habilidades del lenguaje, y responder respuestas y preguntas. ¿Cuál es nuestro propósito de esta semana? Bueno, el propósito de esta semana es dar respuesta nuevamente a dos actividades para esta semana. Una vez más, revisar los materiales de la plataforma, trabajar con el tiempo futuro simple, aplicar los verbos en forma simple, dependiendo del auxiliar que sería will o sería going to, elaborar oraciones en forma afirmativa e interrogativa en tiempo futuro, pero hablando acerca de sus metas, sus sueños o sus objetivos de aquí a varios años. ¿Sí? Les voy a leer unas tres reglas nada más. Estas reglas son las que ustedes ya las deben de tener muy bien identificadas. La más importante de todas es que debes de escribir tu nombre completo y correctamente, tanto el tuyo como el de la persona con la cual tú estás queriendo solicitar o tener una conversación. Debes de respetar el tiempo de las personas con las que estás trabajando. Cuando tú tengas que hacer una sesión o tengas que abrir tu micrófono, cuando estés participando, pues evita que existan ruidos porque eso hace que el fondo de tu actividad o el fondo de tu participación se distraiga un poquito y llegue a distorsionar. ¿Sí? Busca la manera que ocupes un lenguaje claro y cortés y sobre todo cuando alguno de tus compañeros o una servidora esté hablando, pues tratar de no interrumpir o pedir que te den la palabra para que tú puedas intervenir. Despídete cordialmente, eso no lo olvides, tanto una apertura como un cierre. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En tu aura virtual, lo que siempre se te proporciona en la plataforma es todo el material y en esta semana va en relación con Simple Future. ¿Sí? ¿A qué nos vamos a referir? A todo lo que tú puedas mencionar en tiempo futuro, de sea ya tus metas o tus objetivos. Entonces, dentro de la misma plataforma hay dos banners que son de mucha ayuda. También la semana pasada se los recomendé. Una se llama Learn to Further y la otra es Practice to Further. Una es para aprender y la otra es para practicar. En esta semana tienes que realizar dos actividades y igual que la semana pasada. La primera se llama Be a Positive Thinker y Opening Serem. Otro punto muy importante que no debemos dejar de pasar por alto y no tan menos importante como la participación con tus compañeros o como la resolución a tus actividades o como la revisión de tus materiales. Es tu foro aprendiendo. Constantemente yo les estoy mandando mensajes de que deben de ustedes de tratar de participar. Esto para ustedes va a ser muy favorable porque les va a ayudar, les ayuda a la pronunciación, a obtener tal vez alguna técnica, alguna estrategia diferente que para ustedes sería muy fácil, más sencilla, menos complicada, pues para poder incrementar su pronunciación o por saber cómo pronunciar una palabra, qué palabra se elimina al momento de la que la pronuncio, cuál no debo de eliminar. Todo esto son temas, son tips, son sugerencias que pues yo a través de estas estrategias les puedo proporcionar. Entonces, recuerden que hay que aprender diario del foro aprendiendo. Hay que participar siempre, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo voy a identificar que si alguno de mis compañeros participó, bueno, pues yo leo la aportación de mi compañero o de mi compañera y sobre eso yo le puedo participar, si puedo participar dándole una opinión o dándole una sugerencia o preguntándole si me quedan dudas a lo que él está diciendo o ella está diciendo, pues buscarla más y decir, ¿sabes qué? Fíjate que pues no le entiendo si me puedes decir que también esa es otra forma de interactuar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con Future Tense. Future Tense, remember that you are able to write complete sentences with affirmative interrogative sentences or forms. Yes, remember, you can use will as an auxiliar going to like a phrase and would like also like a phrase. In these three different forms, you are going to apply the verb in simple form. Quiere decir que tanto como con will, como con going to, como con would like to, el verbo tiene que ir en forma presente o forma simple, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya lo vieron el martes con la asesora didáctica, el will, el going to y el good like, me avasa que me refiera yo a actividades en el futuro, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Lo que haré, trabajaré, estudiaré, jugaré, iré a jugar, iré a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí tengo algunas preguntas para ustedes. What would you like to study? ¿Qué te gustaría estudiar? Y pues entonces ahí podrías decir, I would like to study a bachelor degree, I would like to study a law, or I would like to study medicine, I don't know. Otra sería, are you going to continue studying English? ¿Te gustaría continuar estudiando inglés? Entonces, pues puedes decir, yes, I am going to study English in academic, or I am, no, or I am going to practice English in another country. Y son las diferentes formas de que nosotros tenemos para contestar. Otra forma que tenemos para hacer nuestra pregunta sería, will you go to the university? ¿Iras a la universidad? Yes, I will. No, I will not. Or no, I won't. ¿O si es a la universidad? Yes, I will go. I will study chemistry, engineer, architect. I don't know. Yes? Another way to write your question is, is she going to select a degree of any university? ¿Vas a seleccionar algún grado de alguna universidad? ¿Por qué son este tipo de preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una situación de que dentro de lo que es las preguntas a responder en futuro, ¿sí? Tenemos una parte donde hay una pregunta que te hace tres a la misma vez. Entonces, ¿qué, por qué y dónde? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Sí? Entonces, todo esto va muy de acuerdo a lo que tú responderías en tu segunda actividad. Bueno, ahora tenemos abordaje del aprendizaje. Ahora vamos a escuchar cuidadosamente y vamos a tratar de checar si son correctas. Para esto nosotros vamos a ingresar ahora a una página en donde en esta ocasión, la vez pasada nosotros estuvimos trabajando con las estructuras gramaticales, revisando unos videos, pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer unos ejercicios. ¿Los ejercicios para qué son? Bueno, para que a mí se me oriente o obtenga yo la idea de que las respuestas que yo le estoy dando a mis ejercicios, pues son de manera correcta. ¿Sí? Entonces, permíteme tantito. Vamos a ver. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a practicar el futuro. ¿Sí? Y vamos a buscar la manera de que mis oraciones vamos a identificar si las vamos a hacer con respuestas con will o las vamos a hacer con respuestas con going to o en su caso inclusive con good like. ¿Sí? Entonces, les comparto. Déjenme ver si se está compartiendo. No sé si se está compartiendo. ¿Sí? Bueno. Fíjense bien. Este es el futuro simple y lo tengo con be going to. Este be, recuerden que este va a cambiar de acuerdo al sujeto. Y el sujeto puede ser, este, he, she, it o we, you, they. De acuerdo con ello va a ser am, is, are. ¿Sí? Ahora dice, elige la opción correcta. Y yo tengo la primera. Aquí dice que vamos a contestar con going to y con will. Mi abuelo is going to be 18 tomorrow or will be tomorrow. Aquí es lo que vamos a checar. The phone is ringing. I going to answer it. I will answer it. Number three. Some woman can get off this medication and they, podemos poner, won't have, o podemos poner, is, are not going to have any problem. Aquí tenemos que revisar. Any es negativo. Entonces, por eso, yo no puedo poner anyone. ¿Sí? Por eso te pongo any. Porque esto, aunque sea una palabra negativa, yo en la respuesta tengo no. No. Por eso estoy poniendo any. ¿Sí? La número cuatro. Tenemos que verificar, que checar, de acuerdo al contexto, cuál es la correcta. Your coat is very dirty. I will wash it. I am going to wash it. Number seis. I decide that I will sell my grandparents' house or I decide that I am going to sell my grandparents' house. ¿Sí? Vamos a ver la siete. It is very cold in here. I'll close the window. I'm going to close the window. Aquí tenemos contractions. I'll, I'm, I'll, I'm. Number eight. His friends won't be there when he arrives. They have to work. His friends are not going to there when he arrives. They have to work. Number nine. Are not we going to the cinema tomorrow? I already bought the tickets. Are we not going to the cinema tomorrow? We will not use coins in the year two thousand one hundred. We will not use coins in the year two thousand one hundred. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que revisarlo. Tenemos que checarlo. Esto sería con be y con going to. Y vamos a elegir. My grandfather will be 80 tomorrow. The phone is raining. I am going to answer it. Some woman can't get off this medication and they won't have any problem. He has bought a present to her mother. He is going to visit her. He will visit her. Your coat is very dirty. I will wash it. I've decided that I will sell my grandparents' house. His friends won't be there when he arrives. They have to work. Are we not going to the cinema? We will not use tickets. Entonces, aquí ya tenemos nosotros esta parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, pues es estar consciente de cómo lo voy a revisar, cómo lo voy a checar. Ahora, ¿cuándo es cuando yo voy a ocupar going y cuándo es cuando voy a ocupar will? Pues muy fácil. Entonces, nosotros nos vamos a nuestra página de la prepa en línea, en donde están todos los banners que yo tengo que responder. ¿Y qué creen? En esta parte yo me encuentro con que aquí puedo identificar will y puedo identificar going to, ¿sí? No, 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 no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Recuerdas que William le preguntó a María acerca de sus planes en una videograbación de la semana? Aquí tenemos un ejemplo. En esta expresión se resalta el uso del futuro will. Es un modal que no tiene traducción en español. El verbo acompañado con will únicamente es en futuro. Y por ejemplo, para hacer una promesa, I will help you with your homework. Te ayudaré con tu tarea. Una decisión hecha en el momento de que estás hablando, ¿sí? Es una predicción. O sea, que sugieres que va a pasar algo, que estamos seguros que va a ser. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro ejercicio, quiere decir que entonces, si estamos nosotros, nos dice que se los voy a poner de esta manera porque quiero que lo identifiquen. Es una promesa. Y luego también es una decisión. No tengo dinero para el autobús. I don't have money for the bus. I will lend you. Te prestaré cinco pesos. Aquí le estamos haciendo una promesa. Y luego le dice, es un futuro incierto. Es decir, algo de lo que no estamos seguros que va a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una promesa, cuando hacemos una predicción, pero no estamos seguros que sucedería. Entonces, aquí va a pasar. Mi abuelo tendrá ochenta años mañana. Entonces, sería, will be o is going to be. El teléfono está sonando. ¿Es una promesa o es una? ¿Una que dijimos? Se me fue. ¿Ya ven, chicos? ¿Una promesa? Una promesa, una predicción o una decisión. Yo no estoy prediciendo que mi papá, mi abuelito va a cumplir mañana porque ya es una situación de que él va a cumplir ochenta años mañana. ¿Verdad? Ahora, dice, el teléfono está sonando, ¿sí? Yo no estoy prometiendo que lo voy a contestar. Dije, yo lo voy a contestar. Algunas mujeres no pueden obtener ese medicamento y ellas, algunas mujeres pueden tener ese medicamento y ellas no tendrán problemas. No tendrán, ¿sí? Ahora. Él compró un presente para su mamá. Él le compró un presente. No es una promesa, es un hecho. Pero él está prometiendo que la irá a visitar. Él la irá a visitar. ¿A quién? A su mamá. Su abrigo está muy sucio. Yo lo lavaré o yo lo voy a lavar. Aquí está diciendo que está muy sucio, pero no le está prometiendo nada. Únicamente está comentando que está sucio, no le está prediciendo que lo va a ensuciar o no le está prediciendo que o sugiriendo algo, simplemente que está sucio, ¿sí? Entonces, no le está prometiendo que lo va a lavar, sino que le dice, pues lo voy a lavar, ¿verdad? He decidido que venderé la casa de mis papás, de mis abuelos. Pues ahí está decidido, está haciendo una predicción que venderá la casa de su papá. Está haciendo mucho frío aquí. Yo cerraré la ventana. Sus amigos no estarán cuando él llegue. Ellos tienen que trabajar. No van a estar o no estarán, ¿sí? Entonces, vamos a corregir. Esperemos que todas están bien, chicos, ¿sí? Tuvimos 60, quiere decir que entonces aquí la correcta era WON'T BE. ¿Sí? Lo que nos tenemos que dar cuenta es, fíjense bien, aquí no es que lo vayamos a hacer, sino ya lo vamos a hacer. Nos vamos a regresar. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es esta parte. Cómo nosotros tenemos que trabajar en decidir cuál es la respuesta correcta para lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, ahora, la vez pasada yo les estuve, les compartí también un... Bueno, ahora, ¿sí? Ya, pues, ya vamos a regresar. Señor, Teams. ¡Gracias! ¡Solví a yellow para viajar a amar airline! ¡Buenas duenaman que a las mujeres! ¡Por la la costa de coer de la calle! ¡Buenas duenaman que a esas mujeres tienen un poco de hombres como la gente de cabecita. Si quieres comprar, comprar. Si no quieres comprar, bye-bye. Si quieres comprar, comprar. Si no quieres comprar, bye-bye. Ok, entonces, miren. La vez pasada estuvimos practicando los trabalenguas. Entonces, pues a mí me hubiera gustado que estuvieran ustedes aquí para que lo repitieran y lo repitieran. Y de esta manera, pues, estar practique y practique. ¿Verdad? Bueno, if you want to buy, buy. If you don't want to buy, bye-bye. ¿Sí? Ok, esta es una que nosotros hemos estado trabajando. Otra que también nosotros trabajamos, que también estuvimos practicando, fue Simple Pass. Gracias. 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 Este también fue otra, que nosotros también, igual, estuvimos, este... Todavía si seleccionas el rango de celdas, le colocas unos bordes, luego para el total haces una autosuma. Aquí lo que estuvimos trabajando fue que esta parte era las palabras que sonaban y las que no sonaban en el tiempo pasado, que también a mí me van a ayudar para la pronunciación de las palabras. Entonces, creo que todas las técnicas, todas las estrategias son muy buenas, que son las que tenemos que aplicar para poder hacer nuestra labor dentro de nuestro trabajo de lo que es la prepa en línea. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Ahora, nos podemos quedar ahí en todo, pero también podemos nosotros trabajar lo que son las lecturas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en las lecturas? En las lecturas lo que nosotros tenemos que buscar o tenemos que ver con nuestras lecturas es buscar la manera de que en un momento dado nosotros tengamos la manera de poder identificar cuando una lectura a mí me va a ayudar con un objetivo gramatical, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí Reading Number One. La vamos a escuchar y para que vean. Esta página se llama British Council. Tenemos la lectura como tal, tenemos a poster of work, a poster of exam candidates, a restaurant menu, a student's timetable, a neighborhood picture boards, business cards, dictionary definitions, holiday home adverts, job adverts, notes at work, student's care application. Y son muchas lecturas. Yo voy a tener la capacidad de que yo lo pueda identificar. Miren, vamos a ver la de Read an invitation to an office event to practice and improve your reading skill. Vamos a verla. Y aquí la tenemos, ¿sí? Read an invitation to an office event to practice and improve your reading skill. Do the preparation task first, then read the text and do the exercise. Reading text. Come on and join our launch yoga class with experienced yoga teacher. When, every Tuesday, I, 1.30 p.m. Where, meeting room 7. How much, 10 pounds for 4.30 minutes classes. What to bring, comfortable clothes. Divaya will provide the yoga mats. How to join. Write to Sam at samholdens.com We can only take a maximum of 20 in the room. So, book now. Y esta fue mi lectura. ¿Cómo voy a hacer mi primera actividad? Reading a post art at work. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Why, day of the week, does the yoga class take place? Which day? ¿Qué día? Now, Tuesday, comfortable, animal, 4 o 2 p.m. How many classes can you take for 10 pounds? What time will the class end? What kind of clothes do you need to wear to the class? What do you need to send to Sam if you want to join? When should you book if you want to join? Si yo no me, yo no me recuerdo esto. Entonces, yo busco cuál es la que yo puedo, puedo identificar. Bueno, a mí me dice que me decía que, que me costaba 10 pesos. ¿Cuál? Me costaban. 40 minutos, ¿sí? ¿Qué ropa me tocaba? Pues sí, ropa confortable, ¿sí? What do you need to send to Sam? Pues un correo, ¿sí? When should you book if you want to join? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Cuándo debes de ir? Pues ahorita. Entonces. Y lo vamos a ver. Which day of the week does the yoga class take place? Come on and join our lunch yoga time class. With experienced yoga teacher Divine Bridge. When? Every Tuesday. Tuesday. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que ponerle Tuesday. How many classes can you take for? Four classes. ¿Sí? What time will the class end? 10 p.m. What kind of clothes do you need to wear to the class? Comfortable clothes. What do you need to send to Sam if you want to join? An email. When you should book if you want to join? Now. Y lo tenemos. Y nos dice que terminamos. Entonces, esta es otra forma en que yo tengo de poder trabajar y poder practicar. My reading. My reading. My vocabulary. My vocabulary. My vocabulary. And also, check how is the grammar structure of the questions. Yes? Walk with the task 2. Tenemos la actividad 2. Sam Holden is the yoga teacher. False. The yoga class is once a week. True. Porque es solo un día. The class is at lunch time in room 7. Yes. You need to bring yoga mats to the class. Yes. The class can take 20 people. False. You need to call Sam Holden. If you want to join the class. False. Lo vamos a checar. ¿Sí? Y aquí dice, you need to bring yoga mats. Yo le puse que es verdadero y es falso. 22 personas. No. Estamos. Es verdad aquí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en la yoga no necesitas llevar tu tapete de yoga y te lo presas. ¿Sí? Y únicamente reciben 20 personas. ¿Sí, chicos? Bueno. Eso ya lo tenemos aquí. Ahora dice, match the times to the phrases. Twelve moon. Half past two in the afternoon. Dos y media. Half past. Doce y media en la tarde. Cuarter past nine in the morning. Un cuarto pasada de las nueve. De la mañana. Five to four in the afternoon. Cinco para las cuatro. Cuarto to eight in the evening. Cuarto para las ocho. Twenty to two in the morning. Veinte para las dos en la mañana. Veinticinco minutos pasadas en la noche. Medianoche. Half past midnight. Medianoche. Medianoche. Se nos borró. Bueno, vamos ahora, nos vamos a otra, a otra actividad, a otra lectura, ¿sí? Ahora vamos a tomar, son lecturas muy chiquitas. Reading, practice to help you understand text with everyday or job related language. Texts include articles, travel guides, emails, others, and reviews. Este es para un nivel un poquito más alto, ¿sí? A conference of program, a flyer for a gym, a travel guide, an email request for help, digital habits across generations, encyclopedia entry, hotspot fake news, innovation in business, planning an event, vamos a ver, a conference program, vamos a ver qué tan alto está este. Como es lectura, vamos a la preparación. To think carefully about something, pensar cuidadosamente acerca de algo, un certain development, to adapt the positives an employee, to consider, to ensure, to explore. To change your behavior for new condition, to look into or discuss something in details, X2 Scotland X 1. X2 Splash Club X2 9. P Gracias. 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 Tenemos el horario, Conference Opening, Dr. John Martínez. Tenemos el otro horario, Management Styles, con Elena Clark. Consider the different management styles and how you can adapt yours to suit your team. Giving feedback with Amelia Novak. Explore the different ways to get feedback to maximizing development. Manning change with Akira Yoshida. Help your employees deal with change and to see the positive change can bring. Y de aquí nos vamos a las 11.15, que es otro horario. Using storytelling in leadership communication. Living small business. Living in uncertain times. Y de aquí nos ponen lo que nos van a dar a cada hora. De aquí nos vamos a nuestras tareas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. De las 11.15 a las 12 y media, sometimes the best way to communicate with your team is by telling stories. Find out how to do this in this workshop. How is leading small business different and how can leaders of small business bring success to their team? Uncertainly can affect the success of your team. Learn to bring confidence to your team in a time of uncertainty. Afternoon program. Aquí ya terminamos el programa de en la mañana. Ahora vamos con el programa de en la tarde. Launch. El launch es de las 12 y media a las 2, pero a las 2, a las 3.15, empezamos con otra parte de lo que es el programa. Consider how to ensure successful intercultural. Intercultural communication in your international teams. How can you get your team to think more creatively? Explore the different ideas that can help your team see things in a new way. Conflict can create problems in your team. But managing conflict well can bring about development. Learn how to manage conflict in this workshop. Group discussions. Group discussions. Entonces, todo esto a mí me da como el cierre, la conferencia de cierre del Dr. Grace Maloney. Ok. Y aquí yo tengo que revisar, true or false. La segunda tarea sería, being a positive and passion will help employees with, y es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo aquí una lectura, pero es una lectura de comprensión. Una lectura que a mí, de cierta manera, me va a ayudar a incrementar mi vocabulario. Entonces, les pego aquí la página para que la vean ustedes, ¿sí? Esta es la página en la donde ustedes pueden entrar, pueden leer, pueden practicar a través de diversas tareas y de esta forma ustedes incrementar sus conocimientos. Entonces, chicos, lo que vimos ahora fue un pequeño repaso de cómo trabajar con will y con going to, un poco de pronunciación y también practicar un poco de lectura a través de diferentes tareas. Espero que esta clase para ustedes también sea, igual que la de las veces anteriores, provechosa y les ayude para que ustedes puedan responder sus actividades. So, I am sure that you, this will be useful for you. If you don't can be here, please check the video and watch again. If you have questions or doubts, please send me an email or a message in the platform. So, thank you very much and see you next week. Remember, it is the last week of the module. Try to answer the two surveys because if you don't do it, you can going to open the platform next Monday, okay? Thank you very much and see you next Wednesday at 7 o'clock. Have a nice weekend and I hope your activities. Bye. 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 Bye.